Wow, Santana, Santana El Salvador, por acá podemos ver un monumento, claro que sí, vamos a ver aquí el monumento Parque La Libertad, wow, qué bonito, por acá lo podemos ver desde largo Teatro de Santana, la banderita y vamos a entrar al kiosco Wow, qué bonito, qué Santana Demasiado bonito, allá por allá podemos ver la catedral, llegamos a Santana Parque de Santana, demasiado bonito Vamos a darle un recorrido Vamos a verlo desde aquí a la distancia, el kiosco Vamos a ingresar al kiosco Ahorita le damos la vuelta por allá Vamos a apreciar más de acá del centro Allí está la catedral, wow, qué iglesia más hermosa, ahorita vamos a la iglesia Vamos a subirnos al kiosco, bien Qué bonito Vamos a ver allá la catedral Allá la catedral está bien bonita Uy, palomita Wow, todas salieron volando ¿Ven por qué salieron volando? Vean qué bonito Wow Se asegura alguien les está dando maíz por allá Vamos aquí Podemos apreciar la iglesia La iglesia es de afuerita Santana Qué bonita la catedral Podemos apreciar desde aquí afuerita Santana Y por allá podemos ver el teatro El teatro de Santana Demasiado bello Qué bonito Buenas, caballeros Hola Qué hermosura Qué hermosura el teatro Wow Wow Vaya bonito Vamos a ver qué se puede ver por acá Y eso sería todo aquí Lo que es el centro de Santana Vamos a cruzar ahorita Esperamos que pase en el callito Vamos a aprovechar y cruzar Oh, vean qué bonito se ve Qué bonita se ve esta calle Esto es como un boulevard Aquí, caminar hacia aquí abajo Vamos a aprovechar y cruzar Por aquí estamos caminando Como un tipo boulevard, creo Así, más o menos Qué bonitos Vamos a apreciar más para adentro Qué bonito Santana Sueño hecho realidad, vieron Lo logramos Dani está en Santana Estamos en Santana Lo logramos Vamos a caminar para apreciar más De las calles de este hermoso lugar Claro que sí, Santana Oh, la vaquita aquí La vaquita Bueno, vamos a apreciar más Aquí nos vieron pasar Unas cuantas cuadras por allá Para explorar más Increíble Vamos a apreciar más de este hermoso lugar Estos casos también tienen como un estilo colonial Sí, por allá podemos ver un estilo colonial Esto me acuerda como cuando andaba caminando en Granada, Nicaragua Sí Sí, ese estilo colonial ¿Una ladrón? Sí Ya La verdad Y ya Y ya Ya Y ya ¿ON logramos? Digo A Digo Ah Digo